buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 11 de septiembre del 2023 hoy es el aniversario de la victoria sobre el ejército español en tampico en 1829 y me ven así de corbatita porque tuve el gusto de acompañar a mis alumnos a un museo por parte de la secretaría de la defensa nacional que lo tiene dentro de sus instalaciones y los chicos fueron invitados para poder conocer aspectos históricos de la independencia muy interesante la exposición tal vez un poco cerrada para el tipo de material hubiera sido bueno para todo público están conmemorando los 200 años de la escuela militar tienen allí armas de aquellos años de la independencia vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy el resumen del resumen y un poquito más en 1813 don josé maría morelos y pavón ante la próxima instalación del congreso de anáhuac en la población de chilpancingo del hoy estado de guerrero emite en esta fecha el reglamento normativo del congreso asimismo concede el título de ciudad a chilpancingo para que sea digna residente del congreso en la portada te ponemos una fotografía del centro de chilpancingo en 1828 dada la lucha electoral por la presidencia de la república entre los generales vicente guerrero y manuel gómez pedraza el general santana gobernador de veracruz toma partido por el primero por lo cual es depuesto por los militares en 1929 se da la victoria de tampico como te lo había anunciado dada las capitulaciones de las plazas de tampico y doña cecilia en tamaulipas por el brigadier español isidro barradas quien el 26 de julio anterior llegó a méxico procedente de cuba con la intención de reconquistar el país hoy se firman los documentos entre éste y sus vencedores los generales antonio lópez de santana y manuel niñeri terán en pueblo viejo veracruz en 1832 don juan álvarez preclaro defensor del federalismo firma en chilpancingo del hoy estado de guerrero un pacto de unidad con nicolás bravo adepto al grupo conservador para luchar en contra del centralismo del presidente bustamante en 1833 nace en la villa de guerrero coahuila jacinto blas treviño gonzález militar mexicano miembro del estado mayor presidencial de francisco y madero se adhirió a la lucha constitucionalista en la brigada hidalgo combatiendo a villa fue dado de baja por defección y se reingresó en 1942 fue fundador del partido auténtico de la revolución mexicana el fallece en la ciudad de méxico el 6 de noviembre de 1971 en 1917 nace el pintor mexicano guillermo mesa pertenciente a la corriente surrealista y simbólico fantástica cuya obra pictórica se distingue por el uso de una amplia variedad de colores el muere en 1997 en 1918 muere en jalapa veracruz el preclaro literato y latinista de pava mundial joaquín arcadio pegaza eclesiástico nacido en el estado de méxico el 9 de enero de 1839 como seminarista comenzó a escribir poesías dadas a conocer en el periódico la voz de méxico el 3 de octubre de 1882 fue nombrado miembro correspondiente de la academia mexicana de la lengua y poco después fue elegido miembro de número en 1926 nace la bibliotecóloga mexicana gloria escamilla gonzález quien desarrolla la mayor parte de su vida profesional en la biblioteca nacional donde organiza el acervo al introducir a este país las reglas de catalogación angloamericanas ella muere el 31 de agosto del 2001 en 1950 el gobierno de méxico firma un acuerdo con la unesco para crear el centro de cooperación regional para la educación de adultos en américa latina y el caribe el crefal con sede en pátzcuaro michoacán en 1955 muere el poeta y diplomático mexicano hidalguense alfonso cravioto literato periodista y diputado constituyente es conocido por sus sátiras en contra del gobierno de porfirio díaz se destacó como gran orador en el congreso constituyente nace el 24 de enero de 1884 al respecto de alfonso travioto te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza está muy interesante en 1971 se crea el consejo nacional de fomento educativo con afe organización descentralizada que pretende entre otras cosas fomentar la corresponsabilidad y solidaridad social de los sectores organizados del país para la atención y resolución de los problemas educativos y culturales en 1998 fallece en la ciudad de méxico la pintora y escritora sofía celorio mendoza sofía basi pintora y muralista de estilo surrealista participó en más de 90 exposiciones individuales y más de 150 colectivas en el muralismo se destacan el del penal de acapulco donde estuvo encarcelada localizado ahora en el palacio municipal y muchos otros ella nace el 13 de julio de 1913 en ciudad mendoza veracruz en 2004 el pintor y escultor mexicano josé luis cuevas recibe el doctorado honoris causa de la universidad veracruzana por su brillante trayectoria artística él nace el 26 de febrero de 1934 y fallece el 3 de julio del 2017 y en el ámbito internacional tenemos las siguientes efemérides en 1711 nace el compositor británico william boyce conocido por sus sinfonías antífonas y odas también escribió la mascarada peleus antetis y música incidental para las obras de william shakespeare la tempestad simbalín romeo y julieta y the winter's tale así como gran calidad de música de cámara él muere el 7 de febrero de 1779 en 1823 muere el economista británico david ricardo entre cuyas obras destacan el alto costo de la moneda y principios de economía política e impuestos en 1819 es elegido miembro de la cámara de los comunes él nace el 19 de abril de 1772 1903 nace el sociólogo filósofo y musicólogo alemán teodor adorno cuyas obras son de gran influencia para el entendimiento de la sociedad como la industria cultural que transforma obras de arte en objetos al servicio de la comodidad muere el 6 de agosto de 1969 en 1951 la nadadora estadounidense florence chadwick atraviesa el canal de la mancha anado desde inglaterra hasta francia convirtiéndose en la primera mujer que atraviesa el canal en ambas direcciones en 2001 caen las torres gemelas del world trade center de nueva york a consecuencia de que dos aviones se estrellan en ellas un tercer avión se estrella contra el pentágono el acontecimiento deja de miles de muertos y heridos así como muchas consecuencias psicológicas a los norteamericanos en 2013 muere a causa de un infarto el escritor y filósofo estadounidense marshall berman quien fue reconocido por sus trabajos sobre economía arte y cultura incluidos por las obras de carlos marx él nace en 1940 y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta al vídeo suscríbete al canal sea feliz en la lectura tanto de nuestro blog como de las semblanzas